¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver el trailer del gameplay de Ermac, que también viene con Mavado. Eso sí, ya lo sabíamos, después de que sacaron un poquito ahí la imagen de que Ermac también trae máscara. Pudimos ver a Mavado, pero bueno, vamos a ver el trailer por fin de cómo va a ser el gameplay de Ermac en este juego. Hasta donde he visto algunos tweets, dicen que está muy bueno, no he visto absolutamente nada. Ni una imagen, ni un clip, ni nada. Quiero sorprenderme así genuinamente, porque Ermac es de mis personajes favoritos y ya quiero que salga. Sale la siguiente semana, así que vamos a darle play a esto y ver qué tal está. Primero esto aquí y vamos. Y esto aquí está bien. Ermac. La máscara se le ve muy bien con el traje que tiene. También quiero ver a Mavado. No, espera. La voz. Me gusta cuando se mueve. Ok. Oh. Ok, ese es normal de Ermac. Teleport. Mira a Mavado. Está muy bueno que ataca con tanto espíritu. Uh. Ok. Ok. Te deja ahí cuánto tiempo. Ok. Uh. 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 Dios mío. Ok. El lanzamiento está muy bueno. Todos esos ataques que tienen con los espíritus están muy... Ok. Ese movimiento está demasiado, demasiado bueno. La trampa de Mavado. ¿Qué es todo eso? Ok. ¿Qué es todo eso? Típico de Mavado. Movimiento típico. Me gusta demasiado cómo ataca con los espíritus. Demasiado. Y cuando se para también me gusta mucho. Oh. Hola. 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 Ah, el Fatality está bueno. 16, ¿no? Así, 16. Mavado en mayo. Me gusta un poco más cómo se ve Mavado con su rediseño, por así decirlo. Aunque sí se apegaron bastante a lo clásico de Mavado. Pero wow. Ermac se ve muy bien. Muy, muy bien. Hay un combo aquí. Le hace Shao. Aquí. Se ve muy bueno. Creo que sí, es este. En el aire, vuela tantito, lo baja, lo rebota, lo levanta y lo agarra con el espíritu ese. Está muy bueno. Se ve que tiene muchas herramientas para conectar combos. A no de lo que se alcanza a ver aquí. Y a pesar de que obviamente se ve como el Ermac que conocemos. Sí se ve un Ermac totalmente cambiado en ciertos aspectos. O sea, tiene movimientos clásicos como el evitar al oponente, el teleport, todo eso. Pero esos ataques con los espíritus, se ve muy, muy, muy bien. Me gusta demasiado lo que vi. Sale el 16 de abril. No lo van a retrasar. Afortunadamente no va a ser retrasado como le pasó a Peacemaker y a Obneman. No van a retrasar su fecha. Y Mavado sale en mayo. Así que, muy bien. Me gustó. Me gustó lo que vi. Creo que sí lo voy a meinar. A abrir Ermac. Se ve demasiado, demasiado bien. Ahora esperemos, así como se ve bien, sea así cuando salga. Y no vaya a tener problemas de que es muy lento, ese tipo de cosas. Pero hasta ahorita se ve bastante bien. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido de Twitch, FUTO, te voy a dar un Sulfate G. Yo hago stream de los juegos en TikTok, me encuentro como Sulfate G. Y en Instagram como DanSulfate. Si son nuevos videos de todo el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que le den notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós.